Termina Telenovela Las Malcriadas sin pena ni gloria Finalmente, las grabaciones de la Telenovela Las Malcriadas terminaron esta semana, dejando un mal sabor de boca, a pesar de que la televisora de la Jusco tenía todo para que esa producción fuera exitosa. Y es que con actores como Rebeca Jones, Ernesto Laguardia, Dolores Heredia, Sara Maldonado, Ivón Montero, entre otros más, resultó todo un desperdicio dicho elenco para la pobre historia y desarrollo que se hizo de la Telenovela de Corte Policiaco. En una versión ligera de Las Poquianchis, la trama resultó enredada, injustificada y hasta aburrida, debido a que el argumento nunca pudo cuajar, al grado que su competencia representada por el bodrio de Televisa caer en tentación siempre le duplicó la audiencia. Más allá de lo doloroso que resulta ver que actores como Rebeca Jones o Ernesto Laguardia vean limitado su trabajo por la falta de capacidad de los escritores y productores, Las Malcriadas sumó un tercer golpe consecutivo a la nueva dirección de contenidos de TV Azteca, que llegó ahí asegurando que marcaría una nueva era. Fuera de Rosario Tijeras, los descalabros se han ido acumulando con la fiscal de hierro, nada personal y ahora con Las Malcriadas, lo que trae desesperados a Joshua Mintz y a su equipo, pues no logran darle al clavo con producciones que no tengan que ver con narconovelas. Lo paradójico en esta ocasión a su fracaso anterior es que si a nada personal no le fue bien gracias a su pobre elenco, con Las Malcriadas sucedió lo contrario, pues ahora sí cuidaron al equipo de actores, pero la historia se les fue de las manos. Tras esa mala racha, Joshua Mintz y su equipo cercano están desesperados por tener otro éxito, al grado que en su consternación ya anunciaron que harán la segunda parte de Rosario Tijeras, a pesar de que en primera instancia habían dicho que no, pues la producción fracasó rotundamente fuera de México. Con todo ello, la paciencia se le está empezando a agotar al mandamás de TV Azteca, Benjamín Salinas, y con sobrada razón, pues él ha puesto todo de su parte para reinventar la empresa que le heredó su padre, pero su equipo responsable en contenidos nada más no se comporta a la altura de las exigencias. En un momento donde Televisa está sin rumbo, luego de que Emilio Azcárraga prácticamente ya abandonó esa empresa, esta debería ser la ocasión para que TV Azteca tome ventaja de esa debilidad, pero aparentemente los últimos que se han enterado de esa oportunidad es Joshua Aminz y su equipo. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.